Querido raza, hoy les quiero platicar un par de cositas que pasaron el fin de semana pasado, hubo un crash, hubo buenas noticias, hubo AMA, hubo muchas cosas este fin de semana Y hoy lunes, hubo, parece que cada día en el mundo de Bibi hay como cien, mil noticias diferentes pegando por todos lados Y pues uno, como yo, que hago videos casi diarios, perdón por no darles videos diario el sábado y el jueves creo que fue, pero pues estaba cansado Y aunque no parezca, tengo un trabajo en la vida real y a veces me consume demasiado eso y no puedo hacer estos videos, me gustaría, me gustaría nomás dedicarme a hacer esto Y nomás dedicarme a Bibi, pero pues eso es para otra ocasión, pero te quedas como, wey, ¿de qué voy a hablar hoy? O sea, pasaron tantas cosas y quieres hablar de ciertas cosas y sé que hay mucha gente nueva en Bibi que está buscando contenido en español y quieren algo para básicos Entonces, tal vez haga TikToks o algo así o más tutoriales para los nuevos porque sé que puede llegar a ser un poco difícil entrar y ver todo el espacio De que, wey, ¿qué es Immutable X? ¿Qué es Ethereum? ¿Qué es MTL? ¿Quién es Alfred Kahn? ¿Quién es David Yu? ¿Quién es Ray Fixy? ¿Quiénes son estas personas que manipulan precios y la chingada? Y confunde y da miedo y por eso tal vez mucha gente no le entre Así que, pues, tal vez haga videos cortos para nuevos, ¿a qué rollo? Ojalá divertidos, no sé, lo que el tiempo pueda dar Así que lo que les voy a platicar de hoy es dos cosas tal vez Una del crash de este fin de semana y otra de cosas que se cubrieron en el AMA, MTL y cosas por el estilo Pero, ¿qué les quería decir? Creo que fue el viernes que grabé el video del Master Collector Program Que lo anunciaron y ¿qué pasó con los Secret Rares? Pues subieron en precio cuando fue Golden Moments Todos los Secret Rares, después de que sacaron la primera versión de Master Collector Program Dijeron de que no, pues los Secret Rares o Secretos Raros van a recibir un punto y medio Y todos de que empezaron a vender sus Secretos Raros a costos muy bajos A pesar de que es una cantidad muy limitada de ediciones en esa rareza en específico Y pues la gente decidía vender, ¿por qué? Porque la cosa que siempre les digo La gente busca el hype, la gente está persiguiendo lo que está de moda Cuando deberían de comprar lo que no está de moda porque eso va a crecer O sea, eso es lo que tiene potencial para subir lo que está de moda Solo tiene potencial de bajar Entonces, es una lógica muy fácil, no persigan el hype, no persigan lo que está de moda Busquen hacer dinero con cosas... Es un pedo de instinto y también de poder identificar De que este coleccionable estuvo muy alto hace dos meses Y ahorita está muy bajo, déjamelo compro Y vamos a ver cómo se comporta en dos meses, tal vez, muy probablemente suba Pero bueno, eso ya es fuera del alcance del video Pero lo que les quería decir es que en ese video comenté De que pues todos despreciaron los secretos raros Y luego Vivi dice Master Collector Program, ahora los secretos raros valen 6 puntos Y ahora todos van a comprar secretos raros Ahí está la gente persiguiendo lo que está de moda Cosa que no entiendo por qué lo siguen haciendo Y... ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el sábado o el viernes, no me acuerdo qué día fue Dos youtubers... Pues no hay youtubers en español, nomás hay como dos o tres Dos youtubers en inglés Uno es Cabell Anderson, otro es Foster Hill Pues... buenos Son buenos, veo sus videos, no tengo problemas Están bien Y ellos publicaron que están vendiendo toda su colección de coleccionables A cambio de OMI Y así lo dijeron después del AMA Lo dijeron de haber anunciado el Master Collector Program versión 2.0 creo que es Y pues... Son figuras... No figuras públicas, pero pues son figuras importantes en la comunidad de Vivi Y si una figura importante Que tiene más de 15.000 followers Gente que lo ve Pues... Obviamente... Pues... Si esa persona no está tan educada y solo ve a ese youtuber Pues... Va... Va... Tal vez haga lo mismo que esa persona haga De que... Ah, tal vez no debo de coleccionar, coleccionables Tal vez debo de ir por OMI Y aunque no sea mala idea ir por OMI Y aunque está... Sigue estando en el mismo ecosistema de... O sea, su inversión sigue siendo lo mismo Casi, casi Eh... Pues está en el mismo ecosistema Pero... A pesar de que hagan eso, pues... Hicieron un crash en el mercado En el fin de semana Por eso todos los coleccionables bajaron de valor bien cabrón Y... ¿Todo esto por qué? Es porque un youtuber tuitea Que ya... Y incluso no fue con malas intenciones Ellos no... Ellos nunca hacen eso con la intención de que Ah, quiero que el mercado haga un crash Pero pues la gente lo sigue Y la gente estaban viendo qué hacen ellos Porque, ah, ellos son los buenos Ellos son los que saben qué onda Son los que más investigan Entonces voy a hacer lo mismo que esa persona Y entonces la gente decide vender sus coleccionables A precios incluso más bajos de los que los compraron Y pues... Hay un crash en el mercado Creo que me estuvieron mensajeando El sábado no hice nada El sábado... Creo que fue cuando sucedió el crash Y domingo también De que, eh, está crashando el mercado Y yo como que, pues, si lo hago, güey Siempre crashea O sea, siempre crashea Y siempre pompea Crush Significa que bajan los precios Pompes Que suben los precios Perdón por de repente decir términos en inglés Pero siempre pasa eso De repente los coleccionables Sangran un chingo Y están a muy bajos precios Y luego están en la luna Están a muy altos precios Y lo que hay que entender De estos ciclos Que constantemente pasan Eh... Siempre cuando estamos de subida Por ejemplo, en Golden... Eh... Después de Golden Moments Todos pensamos de que Ah, huevo Así nos vamos a quedar siempre No, va a haber un crash O sea, puede ser cualquier cosa Yo pensaba que el siguiente crash Iba a ser cuando Nos dieran la capacidad De sacar nuestras gemas De Vivi A nuestra cuenta bancaria Yo pensé que ahí iba a ser El siguiente crash Y no Fueron unos youtubers Que nomás tuitearon Que vendían toda su colección Para tener más homi Y ustedes me dicen De que No, es que el mercado Es muy volátil No debería invertir en esto Pues, ok Pero, pues Siguen siendo muy buenas ganancias Y si tan solo Siguieramos la pinche lógica De comprar Cuando hay Un crash en el mercado Y comprar cuando está barato Y luego la siguiente vez Que estén en la luna Esos coleccionables Vendemos Tendríamos ganancias Y la gente no lo No lo entiende O sea, es muy fácil No, no, no No sé por qué la gente No lo entiende Cuando Eh... Yo vendí Dos, tres Golden Moments La semana pasada Cuando estaban en la luna Vendí Un R2-D2 Vendí ¿Qué más vendí, güey? No Una camioneta Y no me acuerdo Que otra madre vendí Pero, por ejemplo Vendí un R2-D2 Y lo vendí en Dos mil quinientos dólares Y aunque subió Como a dos ocho Esa madre bajó Hasta mil novecientos Ahí tengo Quitando impuestos Me queda quinientos dólares De ganancia Y lo puedo recomprar Más barato Mil novecientos Puedo seguirme Esa lógica Todo el tiempo Puedes hacer Un chingo de dinero Con un solo Coleccionable Caro Siguiendo los ciclos Que siempre pasan Porque siempre van a pasar Nunca se van a ir Hasta la luna Todo el tiempo Sin acabar Y nunca se van a ir Hasta abajo Todo el tiempo Sin acabar No va a pasar O sea Son ciclos Son ciclos Siempre Compras barato Vendes caro Compras barato Vendes caro Compras barato Vendes caro Compras barato Vendes caro Es lo único Que hay que hacer O sea La neta Y no sé por qué Nos preocupamos Por pendejadas Que pasan en Twitter Tú tienes que ser Ese güey Que Antes de la noticia Antes de que todos En Twitter Ya estén hablando De eso Tú ya hiciste tu venta Tú ya hiciste tu compra Tú te adelantas A lo que va a pasar Y ya es todo Por ejemplo Yo compré El secreto raro Del chango Lo compré A Compré uno en 2.900 Y otro en 3.500 Y se los digo Con toda Con toda ¿Cómo se dice? Sin filtros Ni nada O sea Con toda transparencia Se los digo No O sea Los compré a sus precios Y ahorita creo que El más barato Anda en 6K ¿Por qué? Porque sabía que iba a ser Una gran cosa Dozer lo publicó Son 225 ediciones Que puede jodear la gente Está muy barato Yo veo que Kang está a precios De 15.000 dólares Que el Thor Estaba a precios De 5.000 Yo dije Ah pues este está a precios De 3.000 Pues mi lógica Y mi instinto Me dice que Que debería comprarlo allá Pero ¿Qué pasaba Mucha gente Cuando estaba Esos precios Decían No Esos precios son malos No voy a No voy a No ese chango No sirve No vale madre Vean mis tweets Vean un tweet Que puse Que dije tal cual De que güey Este chango Y lo dije cuando lo compré Este chango Va a pasar Al secreto raro Del Thor Y todos los replies De ese tweet Todas las respuestas Fue de que Ni de pedo No va a pasar Estás loco Y que pasó Pues lo dobló Pasó Pasó a Thor Y pues la gente No lo cree La gente no Nomás ve Nomás la gente Nomás decide Prestar la atención A lo que está ocurriendo Ahora Pero yo le decido Prestar la atención A lo que ha pasado En el pasado Aprendo de él Veo como está Ahorita el presente Y veo futuro Pensando Y previniendo Que puede llegar a pasar Para yo Estratégicamente Viendo ese futuro Ah creo que va a pasar esto Entonces mejor ahorita Voy a hacer esto No importa los precios De tal cosa Ahorita lo mejor Es hacer esto Para en el futuro Hacer esto Y ya Eso es lo que quería decir Y pues está pasando Y siempre pasa Y siempre va a pasar No importa No importa que pase En Twitter No importa que pase Con la gente Siempre van a haber ciclos Y aunque Vivi Se vaya a la chingada Yo habré sacado Mucho dinero de Vivi Y eso es lo Lo que importa Y eso es lo que Te debería importar No tanto que está pasando ahorita O sea Hoy hubo FUD Porque Gary Vaynerchuk Dijo que no le gustaba A Vivi Y a las dos horas Sacó un video Diciendo de que No si me gusta O sea La gente no sabe Como que No sé O sea No sé No sé No sé No sé No sé Porque todos persiguen El hype Todos quieren Comprar un activo Todos quieren Que pase esto Todos quieren comprar Un activo digital O sea Un NFT Y que ese NFT De la noche a la mañana Llega a un millón de dólares Ah Y que alguien le diga De que Hey wey Véndelo de una vez Porque ya no va a subir Ah ok Y lo venden Y ya tienen su ganancia No 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 es así Sería muy bonito Que fuera así Pero No es así Y pues No vivimos en ese mundo Entonces pues Pues mejor a A tomar responsabilidad De nuestras inversiones De nuestras acciones No culpar a nadie Y tú pensar Que puedes hacer Para sacar el dinero Y ya Esas son mis recomendaciones Como siempre Nos consejo financiero Aunque no Creo que no dije Ningún consejo en general Pero pues así es como Yo Yo actúo Y Eso fue lo que pasó El fin Creo que no No va a dar mucho tiempo Para hablarles De lo que pasó Con el AMI Del viernes Pero vienen muchas cosas Chidas De las cuales Creo que ya no voy a Para que no se haga tan largo El video No las voy a cubrir tanto Pero va a haber Un nuevo showroom Showroom Versión 2 Y va a estar mucho mejor Más chido Se aproxima BB en web Para que nosotros Podamos acceder Desde nuestra computadora Creo que las drops No van a ser Van a seguir siendo En el celular Para que sea más justo Ah y van a quitar La forma En la que En la que en este momento Hacemos las drops Vamos a eliminar El green truck O el camión verde Que dice que ganaste Y aseguraste tu coleccionable Y van a buscar ellos Una forma Para que sea más Más justo No me acuerdo Que dijeron que Que iban a ser Para que sea más justo Pero pues Van a buscar una forma Y van a quitarse Que BB tenga la licencia De poder regresarlo Tu cuenta bancaria Ese es el Money transfer license La licencia Para poder sacar dinero De tu aplicación Y Lo de Immutable X También dijeron Que esto no me gustó tanto Que apenas van a empezar Fase 2 Que pues Según esto Ya habían empezado En fase 2 Pero Les soy sincero No me importan Las fechas No me importa Lo que hayan dicho No me importa Si se tardan Dos años más No me importa Les digo porque Hay gente Hay mucha gente Quejándose de que BB debería de hacer esto De que wey BB está haciendo Mil cosas bien Y está haciendo Una cosa mal Y nomás nos fijamos En la cosa mal Que están haciendo Así que pues Wey Yo me voy a fijar En las cosas Que están haciendo bien Y si esa cosa mal Afecta Esas mil cosas Que están haciendo bien Pues entonces Me voy a fijar En esa cosa mal Pero pues Por el momento No creo Y Les voy a dar La lógica De mi razonamiento A mí no me importa Cuanto se tarden En implementar Todas estas Pues estos pendientes Que tienen para Atraer más usuarios Mejorar la aplicación Y bla 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 Yo prefiero Seguir acumulando Porque Yo ya Yo ya hice Mi investigación Ya investigué El equipo Ya sé quién es Dan Grothers Ya sé quién es David Yu Ya sé quién es Alfred Khan Sé que Nomás Teniendo ese equipo Nuestro dinero Está en En manos seguras Claro No va a ser Perfecto 100% Tal vez se van a tardar Más de lo que creemos Tal vez van a tener Errores Tal vez puede Puede ser La primera empresa De ellos Que falla Porque ellos son Empresarios exitosos Y de toda la vida Y tal vez Todo salga mal Pero Al menos yo puedo Dormir en la noche Que bajo este equipo Pues Mi inversión Está en manos seguras Y entonces No me preocupo Tanto por eso Si quieren Venir al canal Para decirles Que Que Pues decirles Fechas falsas O compromisos Falsos O cosas Para que se sientan bien No lo voy a hacer Simplemente Yo hice mi investigación Entonces yo me siento seguro Y Y ya Perdón por El video Una disculpa Porque sé que mis videos Son muy Eh ¿Cómo se dice? Muy improvisados La neta O sea Literal Solo prendí la cámara Y me puse a hablar Pero Eh Ahorita solo tengo esto Al rato van a ver Mejores youtubers Que yo Y se van a olvidar de mí Pero pues Mientras tanto Solo estoy yo Así que Se tendrán que conformar Conmigo Y ya Este Bueno Si no están suscritos Agradecería que se suscribieran Este Me pueden cotorrear en Twitter Telegram Eh Todas esas Dejo los links abajo Y Y ya Este Cualquier duda que tengan Por favor díganme A veces les mando videos A veces los redirijo Uno de mis videos Para que Tal vez es algo que ya haya explicado A veces los redirijo Con Chombo Latino Que es otro youtuber en español Porque él tiene contenido Que yo no tengo Y Y ya O sea no Este Pero Se trata de ayudar Perdón si hago los videos Un poco avanzados Para ustedes Para los nuevos Voy a trabajar en eso Eh Solo denme paciencia Y va a salir Y pero Como les digo Cualquier cosa que me quieran Contorrear por Twitter Ya saben Eh Chido Chao Sobres Chido 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 Chido